Bueno, estoy hablando aquí con el alcalde de Pérez Celedón. Estamos caminando por el futuro paso de accesibilidad al polideportivo de Pérez Celedón. El alcalde y yo hemos tenido una conversación hace como dos meses. Y bueno, para esta fecha él me había prometido que esto iba a estar listo. Lamentablemente pues no está listo, pero al mismo tiempo hay un compromiso de la municipalidad de terminar eso y un compromiso de la defensoría de darle seguimiento. Así es, como lo indicó la defensora de los habitantes, Catalina Crespo se hizo presente en abril al cantón de Pérez Celedón para verificar la construcción del paso de accesibilidad hacia las piscinas en el polideportivo, aunque en su visita anterior se dijo que estaría a la hora para este mes. El alcalde Jeffrey Montoya explicó que se trata de una construcción de 400 metros lineales que se espera concluya a finales de mayo. Los atrasos dijo que se deben a una serie de trabajos que también se están concretando en el lugar. Ante todo pues la idea es garantizar un paso de accesibilidad a todas las instalaciones del polideportivo. Si bien, cierto bien lo dice la señora defensora, habíamos establecido una fecha en la cual pues precisamente hoy ante esta inspección pues la idea es que estuviesen estas instalaciones ya debidamente construidas, hechas y de aquí y hasta la piscina que son 490 metros lineales. No obstante, pues hay diversas situaciones y además algunas otras obras públicas que estamos de por medio. Estamos cerrando con lo que es el techado de estas canchas externas y hemos finalizado recientemente el play, lo cual pues ha entorpecido un poco la creación, la construcción de este paso. La idea no es solo brindar pues la accesibilidad directa a las piscinas, sino que va a conectar a la soda que está en este margen izquierdo con estas canchas externas que recién pues está haciendo esta obra, de ahí continuamos hasta lo que es el play, atravesando las graderías. La defensora precisó que estarán muy pendientes de estas obras. ¿Cuándo usted se va a comprometer a terminar esto para que nosotros, yo como defensora, pueda venir a verificar que esto esté listo? Sí, la idea nuestra y con los cronogramas que ya manejamos pues es al cierre del mes de mayo que vamos a estar finalizando esta obra ya para el disfrute de todas las personas, de adultos mayores, de personas con el tema de discapacidad y obviamente la población en general porque sabemos que este es un punto de muchísima afluencia acá en nuestro cantón y de esto siempre de la mano pues con los grupos organizados acá de discapacidad, tanto los amigos del Centro Independiente, de Vida Independiente, Morfo, los compañeros de la Asociación Inclusiva Laboral, los cuales pues están muy pendientes, van a estar muy pendientes de esta obra y además del uso pues actual que se le da a las piscinas del polideportivo, las cuales también requieren algunas mejoras importantes tanto para ellos como para el disfrute en general de toda la población. Por lo que esperaría a inicios de junio nuevamente apersonarse al polideportivo para verificar la conclusión de este paso. Entonces la Defensoría, nosotros vamos a venir a principios de junio a revisar que todo esté bien y ojalá pues acompañarlo a usted ya caminando aquí en un paso accesible, así que porque parte del trabajo de la Defensoría no es sólo decir qué es lo que hace falta sino darle seguimiento a las cosas y por eso estamos aquí y vamos a llegar a principios de junio. Muchas gracias. A ustedes más bien y agradecer pues esa actitud más proactiva, preventiva, verdad, con nosotros, con los municipios. En el caso de Pérez Celedón, muy agradecidos con esa ya segunda visita en tan poco tiempo, señora Defensor, así que acá estaremos atentos a estas circunstancias y también pues a las que se tramitan a través de nuestra oficina local acá en nuestro cantón. Con este paso se espera dar accesibilidad a toda la población.